Bienvenidos a su programa Los Ciberamigos, tu conexión digital cibersegura. Un espacio donde aprender, conocer y cuidarnos en un mundo digital es lo más importante. Si tienes un dispositivo conectado a internet, este programa es para ti. Yo soy Zahí Pérez. Y yo soy Nelly Vázquez. Y juntos somos... Los Ciberamigos. Agárrense donde puedan. ¿Estamos listos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Muchas gracias por estar con nosotros. En este es su programa número dos de Los Ciberamigos. Tu conexión digital segura. Este programa es donde la tecnología, la seguridad y los amigos, la diversión sobre todo, estará con nosotros el día de hoy. Como cada viernes, viernes con viernes, estamos conectados en todas las redes sociales. Síganos, por favor. Soy su anfitrión, Zahí Pérez. Y como en la carrera, en las carreras, estamos en la vuelta de formación. Casi listos para comenzar. Y para comenzar y arrancar, estamos con la Ciberamiga, Nelly Vázquez. Nelly Vázquez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Inge Zahí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en vivo, en Facebook. Hola. Estamos muy pendientes de sus comentarios, de sus críticas, de sus preguntas. Muchísimas gracias. Esta semana, la verdad, estuvo muy, muy movida. Tuvimos a mucha gente que nos estuvo preguntando, que nos estuvo por ahí chateando. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que hay mucho interés, Inge Zahí, sobre la parte de ciberseguridad y de fraudes y todo este rol. Sí, gracias a ustedes y a todo el público que nos ha estado viendo. Pues tuvimos una bastante buena aceptación en sus comentarios, en sus vistas. Y gracias por eso. Y vamos a darle inicio a este nuevo programa. Para poder hacer eso, vamos a preguntarle aquí a nuestra querida Nelly, más acerca de ella. ¿Quién es Nelly Vázquez? Pues creo que el programa pasado ni siquiera dijimos quiénes éramos, ¿verdad? No, entramos en vivo de lleno. Estábamos un poco nerviosos. Hoy también, creo que el nervio nunca se pierde, pero no nos presentamos. Yo, pues ya conocen mi nombre, soy Nelly Vázquez. Y desde hace ya algunos años estoy metida en el tema de la ciberseguridad. Yo empecé hace, pues, ya muchos años en una empresa que se llamaba Symantec o Saimantec. Muchos le dicen Saimantec, pero ellos decían Symantec. Y yo empecé en la parte de ventas, en la parte comercial. Cuando Symantec lo conocían como el famoso Norton Antivirus, ¿no? Que es donde yo les cuento que yo pensé que las vacunas eran, pues, con una jeringa tú llegabas e inyectabas la computadora. Y yo recuerdo que decía hardware se toca, software no se toca. Y así era como que un poco… Venía de otro mundo, yo estudié ciencias de la comunicación y después estudié también la carrera de administración de empresas. Entonces eran cosas que en aquel momento me decían, nada que ver tu carrera con tecnología y menos con el tema de los virus y de los hackers. Pero me enamoré, me enamoré de este mundo y de este universo. Conocí a muchísima gente, pues, con todo el conocimiento que hace más de 20 años decía, esto va a ser el futuro. Y ahorita ya estoy viviendo el futuro. La verdad es que estoy, pues, muy contenta, muy emocionada por eso. Soy mamá, tengo dos hijos, trabajo en una empresa como consultora de ciberseguridad. A mí me toca la chamba de entender cuál es el requerimiento y la necesidad que tienen las empresas en México. Y luego, principalmente, pues, el sector privado, que es para el que trabajamos. Todo un mundo de experiencia tenemos aquí en esta mesa. Por favor, ¿qué me haces? Y continuando con este tema, realmente es un honor, es una gran satisfacción tener a la invitada que nosotros tenemos en este día de hoy. Y para eso, vamos a la cortinilla de entrada. Adelante, producción. Muchas gracias. Estamos aquí con Mirna. Justo. Justamente. Hoy tenemos una invitada que es una súper, súper, súper máster. Muchísimas gracias, de verdad, por aceptar esta invitación. Que sea en vivo, que estés aquí con nosotros, que vengas desde Azcapotzalco, ¿verdad? Porque, la verdad, ya nos acostumbramos, lo que platicábamos antes de entrar al home office, ¿no? Ella es criminóloga, no solo es eso, es una… También estudió el tema de informática, es una combinación nada común. Pero, pues, seguramente con la evolución digital, pues, obviamente, pues, ya ella ha logrado combinar esta parte. Y, pues, Mirna, bienvenida. Muchas gracias, Nelly, por la invitación. También a ti, Zahid, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí que eres egresada de Criminología y Criminalística por la Academia Internacional Formación de Ciencias Forenses. Sí. Egresada de la Licenciatura Informática por la Universidad de Insurgentes, ambas cursadas en la Ciudad de México. Sí. Actualmente es Máster en Ciberseguridad en la Universidad de Internet. En Internet. Mirna es profesional con certificaciones, oigan esto, en ciberseguridad, en blockchain, yo, bueno, luego les digo, en metaverso, prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, gobernanza, riesgo, cumplimiento, mapeo delictivo. O sea, son como sus términos del día a día, ¿no? Ella habla este idioma y esta, este, iba a decir jerga, pero se oye muy feo, pero sí, o sea, realmente son terminologías como muy, muy de tu ámbito, ¿no? Ha impartido varias pláticas para instituciones con la World Compliance Association, la Oficina de las Naciones Unidas con la Droga y el Delito, la Comisión Nacional de Compliance, entre otras. Fue catedrática del Diplomado Investigación Criminológica, por el Colegio de Derecho y Comunicación en el Diplomado Criminología Corporativa, por la Sociedad Mexicana de Criminología y el capítulo de Nuevo León. Impartió la materia Criminología Corporativa en la Universidad Autónoma de Querétaro, forma parte de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento. Tuvo participación en el Encuentro Nacional de Criminología Disruptiva en el tema Delitos de la Nueva Era, Blockchain, Metaverso, Inteligencia Artificial, Generativa, organizado por el Instituto de Investigación Criminal. Ha concluido el programa, perdón, ha concluido el programa Ciberseguridad en IA, de la Escuela de Ciberseguridad e IA para Mujeres en Google, Cloud Compute en la TAM, EPI, LAB y TAM. Ella participa en el proyecto de Ciberdefensoras, concientizando a adolescentes y a padres en temas de ciberseguridad y a lo largo de su carrera pues ha participado como articulista, conferencista, podcaster en proyectos a nivel nacional e internacional en países como Italia, España y Costa Rica. Asimismo ha hecho publicaciones en revistas de gran renombre como Expresión Forense, Compliance Officer, Estrategia de Cumplimiento, Vive Compliance Magazine y la Revista Mexicana de Ciencias Penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales del INACIPE, con el artículo La Nueva Era de Criminología. Además, pues es una entusiasta de la tecnología y bueno, después de todo este currículum y lo que faltó, mi querida Mirna, faltaron muchas cosas. Muy muchas cosas, yo luego digo, ay, no lo digan todo, pero les gusta decirlo siempre. Hay que presumirlo. Sí, hay que presumirlo. Nada más lo que es. Nada más lo que es. Nada más lo que es. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, muchas gracias que estés aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Nosotros ya nos dimos una introducción contigo, pero a ver, háblanos más tú de ti. Ok, bueno, pues Mirna es una morrita que es bien ñoña, debo de admitirlo, este, pues me gusta mucho estar estudiando y estarme capacitando constantemente para poder compartir mis conocimientos, todos me gusta mucho dar clase, eso es para mí es muy importante porque si estoy aprendiendo algo, pues no sirve de nada que yo me lo guarde, ¿no? Entonces el chiste es siempre estar compartiendo. Amo el italiano, es mi idioma favorito, estoy estudiando para pronto certificarme y poder por ahí andar en Italia un rato y pues prácticamente eso es lo que me gusta hacer, estar compartiendo, estar estudiando y pues para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder platicar de estos temas porque ya, ya platicamos antes de entrar aquí, entonces fue muy bueno. Es correcto. Hablando de Italia, ¿ya conoces Italia? No, por eso digo que ya voy a ir. Apenas. Apenas. Consejo, llévate mucho, este, mucha agua y unos tenis porque andes caminando porque hay mucho que conocer por ahí. Muy bien, muy bien, lo anotaré, lo anotaré. Oye, Mirna, ¿y cómo empieza esta Mirna criminóloga? ¿Primero estudié esta criminología y luego informática? No, primero estudié informática. Primero informática. Me gustaban mucho las computadoras, de hecho la verdad eché a perder como tres discos duros y mis papás así como que, oye, ya otra vez, otro, ¿no? Pero después ya cuando empecé a estudiar todo esto me di cuenta que más bien como que necesitabas nada más formatearlos y ya, pero cuando pues uno es adolescente, pues no, o sea, yo descargaba juegos, me gustan mucho, pues este, tenía el joystick y todo eso para jugar en la computadora y pues por eso los desconfiguraba. Y ya después cuando ya crecí y estudié, dije, creo que no tendrían que haber hecho a mi papá esos gastos porque nada más era volver a instalarles el sistema operativo, ¿no? Entonces desde ahí ellos me dijeron, es que vemos que tienes como que esa onda de la tecnología, ¿por qué no estudias algo relacionado? Dije, ah, pues voy a entrar a informática, pero ya después por azares del destino tuve una amiga que estudiaba criminalística, entonces me habló un poco del tema y me dijo, es que está la criminología, la criminalística y fue donde dije, creo que quiero estudiar eso y por eso fue que me adentré a estudiar criminología. Oye, cuéntanos, ¿qué hace una criminalista? ¿Qué hacen los criminalistas? Bueno, sabemos que la parte del… voy a empezar con la criminología, ¿no? Que es como más una ciencia social, entonces es más de saber el contexto del por qué está pasando esa situación o del por qué una persona se comporta o la sociedad de esa manera, ¿no? Mis colegas criminalistas, ellos van más la parte como científica, ellos van y recolectan las muestras, por ejemplo pueden ser, no sé, médicos forenses o criminalistas de campo, los que van a los lugares, recogen las muestras, estudian, las llevan al laboratorio, entonces son totalmente diferentes y mucha gente, y aquí no me voy a dejar mentir, hermana, la crimino, la colega, la criminología, pues la confunden mucho con la criminalística, y hacemos cosas totalmente diferentes, no hacemos lo mismo. En esta parte me recuerda mucho a un programa que se llamaba The Extern, no sé si lo ubicas. Creo que sí, una serie, sí. Una serie de televisión de hace unos años. Sí, sí, sí. No sé si es más o menos relacionado a eso. Bueno, has visto como que la serie de CSI, y bueno, ellos son como más criminalistas, que van, que llevan al laboratorio sus muestras, las revisan y todo. Y ya las, obviamente las utilizan cuando ellos son, que son peritos y van a esta parte de, pues de los juicios y todo ahí a demostrar, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen prácticamente más ellos. Entonces, para definirlo, la criminología es como ser un detective. Digamos que sí. ¿Un Sherlock Holmes? Sí, algo así. Sí, es como buscar, ajá, es por eso que me gusta mucho la criminología, porque como que siempre he tenido la inquietud de saber del por qué de las cosas, o en este caso del por qué, no sé, los ciberdelincuentes se comportan de esta forma, o por qué buscan este tipo de víctimas, o cómo las engañan. Entonces, solamente como el saber cuál es su modus operandi, o cuáles son las tipologías que utilizan para estafar, para defraudar, o todo lo que hagan, es lo que a mí me causa mucha inquietud. O los delincuentes de cuello blanco, ¿no?, que son los que están en muchas organizaciones, que pues prácticamente se dedican a estafar, o a hacer todo este tipo de delitos como económicos, corrupción, lavado y todo eso. Entonces, ahí no necesitan ningún cuchillo ni nada para estarte correteando o algo así, no, simplemente con su mente, su agilidad, pueden dejarte en la calle o una empresa literal quebrar, porque pues son muy inteligentes. Entonces, ese tipo de delincuentes son los que a mí me gusta estudiar. Ok, perfecto. Oye, y entonces, ya hablamos del tema informático, ya hablamos del tema criminológico. ¿Cómo combinas esas dos cosas? ¿Cómo las combino? Ay, bueno, este, pues prácticamente el darme cuenta y empezar a especializarme en temas de ciberseguridad es a donde me doy cuenta que puedo combinar mis dos áreas, mis dos carreras, porque la criminología exactamente, pues un punto importante es la prevención y yo he visto mucho que en temas ciber se previene, porque como hablamos la otra vez, la ciberseguridad es muy amplia, y hacen muchas cosas y hay un montón de equipos y los hackinéticos y todo eso, pero la parte de concientizar es una parte de prevenir que pues puedas estar seguro en línea, ¿no? Entonces, es ahí a donde me doy cuenta de que la prevención es el punto clave para unir mis dos carreras, prácticamente. Oye, mira, yo tengo una duda, tú, ahorita que te escucho, ¿tú crees que el cibercriminal o en su mayoría que tú has visto son extremadamente inteligentes o se también aprovechan la debilidad humana para hacer sus fechorías? Yo creo que hay de las dos partes, porque ya sabemos que ahorita hay muchas cosas, por ejemplo, en YouTube, todo eso, entonces puedes buscar cualquier forma de cómo hacer un ransomware o cómo aplicar ciertas técnicas para cometer algún delito, entonces hay personas que no tienen ni siquiera la habilidad o que no estudiaron una carrera tecnológica o algo así, entonces pues buscan cómo hacerlo o en algunos tipos de foros, en Telegram o así que te dicen, ah, pues puedes hacer este tipo, este, no sé, de ataque a tal persona, utilizar este software o este programa. Entonces yo creo que sí hay de las dos, hay de las dos, hay personas que suelen ser muy inteligentes y que por supuesto que son los que crean estos programas y todo eso, pero hay gente que pues simplemente tiene ahí en la mano el software y nada más investiga cómo usarlo y pues puede atacar. Entonces sí, creo que es de las dos. Fíjate, en algún momento, en alguna charla que tuvimos con algunos conocidos, surgió el tema, ¿no?, lo que estás comentando, que el hacker antes o la persona que estaba en esta parte, que era más inteligente antes que ahora y hay una dualidad, ¿no?, porque decían, antes no existían las herramientas para hacer la acción que requerían, no sé, un hackeo a una telefonía o al sistema operativo o lo que sea, y ellos tenían que desarrollar esa tecnología. Entonces, ¿qué requerías para tener ese desarrollo de tecnologías? Pues un conocimiento adicional. En programación, claro. En matemáticas, en programación, en lo que quieras que… Pero ahora ya no, ya no necesitamos. Ahora ya no, lo puedes comprar y listo, ¿no? Entonces es ahí en donde entra también en la dualidad, ¿no?, de el ser humano se está volviendo cada vez más inteligente, menos inteligente o este… ¿cómo está el tema? Yo creo que está más abusado, porque quieras o no, a lo mejor no eres tan inteligente, pero si ya investigaste cómo usar la herramienta, pues la utilizas y ya, o sea, prácticamente es todo. Como dices antes, pues sí tenías que tener algunos conocimientos y hasta más de básicos para poderte aventar un virus o un troyano o algo. Y ahorita, como tú dices, los puedes comprar, vas a la plaza de la computación y les dices, quiero esto y te lo venden, o sea, ya no necesitas ni siquiera tú meterte a hacerlo, porque ya tienen todo a la mano las personas. No, deja tú ir a algún lado, pues ya te metes a la web, a la web. Ajá, sí, ya. O a veces ya encuentras ahí. Sí, sí, es verdad. Sí, justo. Oye, Mirna, un… bueno, parte de nuestro auditorio, la mayoría son gente que viene de la parte de TI, ¿no?, que viene de soporte, que viene de redes, que viene de infraestructura, y que muchas veces creemos que, pues, ellos ya saben de ciberseguridad, ya platicamos hace ratito que, pues, no necesariamente, pero ¿por dónde, por dónde empezarían como para, no sé, para que ellos den un primer paso para protegerse del tema de la ciberdelincuencia? Bueno, sí es importante que… ya hay, como decíamos, mucha información. O sea, yo creo que hay buenas pláticas en YouTube en donde puedes encontrar terminología prácticamente fácil de entender, de entender sin tecnicismos, para que puedas empezar a adentrarte. O también hay algunos libros que también la tienen. Entonces, creo que desde ahí es la entrada. Obviamente también hay cursos y todo esto, pero si de plano estás buscando algo que a lo mejor no tienes como para pagar en ese momento, pues, yo creo que YouTube es una muy buena opción. O sea, hay muchísimos, pues, colegas que ahí plasman sus clases o dan charlas TED o ese tipo de circunstancias en donde te explican no técnicamente para que tú lo puedas entender. Entonces, creo que de ahí es una herramienta muy, muy buena. Dentro de estas herramientas, ¿cuál crees que sea una de las más vulnerables? En cuanto al uso cotidiano, yo creo que algunos foros en Telegram pueden ser como que donde… pues, te dicen más bien lo que no debes de hacer y la gente hace. O sea, prácticamente es como que, ah, mira, aquí te dejo esta, no sé, esta base, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Que era lo que hablábamos la otra vez, tú y yo, ¿no? De que buscar la información de la base y, pues, de ahí te puedes agarrar para hacer muchos más delitos, ¿no? Entonces, yo creo que de plano, obviamente, pues, a lo mejor las plataformas de redes como YouTube deben de tener algún, pues, algo que los pueda topar para que no se suban cierto contenido. Pero, por ejemplo, en Telegram, que ahí no es nada o en hasta todavía, bueno, en Twitter, todavía puedes encontrar un montón de cosas ahí sin necesidad de que lo estén bloqueando o que pase eso. Entonces, yo creo que esas herramientas son las que… o los foros que se encuentran ahí, la gente que comparte esa información, creo que es ahí el tema más peligroso. Eso, la interacción que se tiene y, como siempre, ¿no? La información que te llega, ¿qué haces con ello? Yo creo que es una parte importante saber qué tienes en las manos y, sobre todo, cómo aplicar las herramientas, ¿no? Porque de nada te sirve tener, no sé, el súper carrazo si no sabes manejar, ¿no? De nada te sirve tener, no sé, la computadora de último modelo, pero si nada más la utilizas para jugar, ¿no? Eso me recordó a Adi, tienes el súper teléfono, ¿no? Ya sabes, cuando empezó este tema, yo antes decía, pues si tienes un teléfono, pues va a servir para hablar por teléfono, ¿no? Y si tienes una cámara, te compras una cámara buenísima, ¿no? Y aparte que yo estoy periodismo, te decía, no, pues es que las reflex nunca van a pasar de moda. Y ahora resulta que tienes una súper cámara y en un teléfono que no usas para hablar, que no sabes cómo usar la cámara, ¿no? Cada vez usamos menos el teléfono para hablar y tiene un chorro de aplicaciones. Entonces, yo leía por ahí que a veces un teléfono lo usamos un 10% de la capacidad que tiene y lo comparaban con el cerebro humano, ¿será cierto? Yo creo que sí. ¿Qué opinas de esto? Sí, porque hay veces que uno nada más lo compra porque es el modelo o la marca, súper cool, pero a veces no ves el contexto de todo lo que puede ayudarte y tener, ¿no? O sea, ya puedes descargar cualquier aplicación hasta para programar o ya con, no sé, con el Bluetooth, no de, ay, bueno, ya tengo un foco inteligente. Ah, no, pues ya lo puedo enlazar o muchas cosas. Entonces, sí, a veces no sabemos muy bien para qué ocupar la tecnología. O sea, la podemos explotar más, pero no nos adentramos a leer un manual o a investigar, ¿no? Ese es un tema muy bien. Desafortunadamente, en México casi no leemos. Y hablando de eso, por ejemplo, también entra también el otro lado de la cuestión no segura, ¿no? Porque, ¿qué pasa si te llegan a robar el teléfono, ya tuvieron acceso a tu casa, a la lavadora, a la licuadora, a las cuentas de banco, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, hay que tener ese hábito de prevención. Sí. Dentro de esos hábitos de prevención, les traemos un ciberconsejo. ¿Cuál sería ese ciberconsejo? Utilizar contraseñas robustas. Y para poder utilizar contraseñas robustas, tenemos algunas aplicaciones que pueden ser gestores de contraseñas. ¿Conoces el tema? Sí, un poco. No uso un gestor. La verdad es que yo sigo con mis contraseñas así, teniéndolas o guardándolas en él. Creo que tengo uno de Google, de hecho. No recuerdo cómo se llama la aplicación. Ajá, que es como de autentificación, algo así. Entonces, ese me ha ayudado bastante en algunas de mis aplicaciones. No sé, por ejemplo, Discord y todas esas. Para entrar, pues ya me genera el código y súper bien. Perfecto. Bien, para poder utilizar este tipo de gestores de contraseñas, la idea es utilizar una contraseña maestra. Y esa contraseña maestra te va a permitir utilizar una bóveda. Esa bóveda va a contener todos los sitios y accesos con una contraseña diferente, que eso es una de las situaciones que debemos tener en conciencia, no utilizar la misma contraseña en todas o en diferentes servicios. Porque recién que estaba dando una clase, les ponía ahí de cuáles son las contraseñas que más usan, ¿no? Del 1 al 6, o admin, o password, ¿no? Y ya, de hecho, hay un como estudio que son como el top de varias contraseñas, ¿no? Y toda la gente se quedaba así de, ay, bueno, es que yo también uso esa. Y yo, no, pues pongan otra cosa, ¿no? O sea, hagan las más largas. Acuérdense que antes nos decían, pongan de 8 caracteres, ¿no? Ahora ya son 10, o ya van a empezar así más, ¿no? A mí me tocó una vez, perdón. Es que me recordé un cliente. Para instalar una consola necesitaba una contraseña. Y la contraseña literalmente era una, algo así como el derecho a respeto, entre la patria como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz, pero ya sabes, cambiando números por letra, ta, ta, ta. Ajá, ¿qué pones? El cero y la O, la E, y el tres. Y yo decía, este hombre, bueno, sí, tres años después, dije, no, pues ya estamos ahí. Mnemotecnia se llama. Mnemotecnia, sí. Ese es uno de los consejos también, utilizarlo. Tampoco se excedan en escribir la Biblia, ¿verdad? Pero, pues, utilizar, no sé. Bueno, hay aplicaciones que sí tienen un rango, ¿no? Que te dicen hasta tanta cantidad de… 32 caracteres, 64 caracteres, que es lo que más común los sistemas aceptan. Claro. Probablemente en un futuro acepten más, pero de momento, con 10, 12, yo creo que es suficiente. Es suficiente. Salvo, ¿verdad? Los demás digan otra cosa. Salvo los digan, no, sí, hay que poner más. Yo utilizo 40, 80, ¿no? Pero utilizar este gestor, esos gestores, hay muchos en el mercado. Pues ahora sí que en los comentarios les vamos a dejar una lista de los cuales nosotros hemos estado utilizando y, pues, sí, tener esa parte, ¿no? Sí, es importante. Ahora, cuéntanos. Sabemos que los crímenes existen tanto en la cuestión física como en la cuestión virtual. Nosotros, como usuarios de la tecnología de todos los días, ¿qué tendríamos que tener precaución para no caer en un tema de ese estilo? Bueno, creo que es bien importante el saber y estar consciente que si tú vas a compartir algo en el internet o en las redes, ya se va a quedar ahí. Ah, sí. Simplemente. Nunca desaparece. Nunca va, ajá, sí. O sea, de cuál, y era lo que yo venía reflexionando así, de que, ¿por qué la gente, si tú no eres una persona pública o vas a vender un servicio de producto, ¿por qué tienes tu red social abierta? Cierto. Como, ¿para qué la tienes, no? O sea, siento que no tendría por qué ser, más que tú vas a ofrecer algo. Es el deseo de que queremos ser famosos. De que me vean, ajá, sí, ¿no? No, y digo, bueno, ya, o sea, si no vas a tener nada de eso, no vas a ser una persona de ese tipo, pues, entonces, blíndala, ¿no? O sea, si vas a subir fotografías de tu familia, de dónde sales, de tu pareja, de dónde estudias, de tus hijos, pues, blíndala. O sea, porque yo sí he cachado amigos y amigas y familia que sube ahí sus fotos con sus hijos, mis sobrinos, así, yo así como que de, ay, no, no, esto no, con el logo de la escuela, o ya estoy aquí. No hagan eso, por favor. Y así de, no, por favor, no, no lo hagan, por favor. Es como compararlo, perdón la comparación, pero yo soy así como helado, ya sabes, no técnico, de salir con la cartera, ¿no? Cuando las señoras salen así, del banco. Es como si. Y dices, espérame, róbame, róbame. Es como si vas saliendo de cualquier metro y vas con el celular, ay, miren, sí, aquí me compré este, tengo este, no, pues no. Es algo así, chico. Es algo así, por favor, no lo hagan. Que van saliendo del cajero contando el dinero. Ándale, vamos a poner que es como algo así. Entonces, el solo hecho de que tú no estés consciente y de que la gente no respete, o sea, que no respete el, o sea, el ciberespacio, porque hay que tenerle un respeto. O sea, simplemente si tú subes algo o haces algo ahí, se va a quedar. Entonces, si tú no lo cuidas y nada más ciertas personas o tu núcleo lo puede observar y lo puedes compartir por eso, pues está bien. Tampoco no va a servir de nada que blindes tus redes y que aceptes a quien quieras. Nada más porque viste a Luis Miguel, falso. Sí, claro. Y ya dijiste, guau. O a Taylor Swift y dijiste, guau. Entonces, me está hablando, quiere ser mi amiga, ¿no? O Laura Pozini, que a mí me encanta Laura Pozini. No, hombre, me mandó un mensaje, quiere ser mi amiga, ¿no? Y ahí voy y la agrego. Pues no, entonces yo creo que el tener conciencia de eso es bien importante, pero lamentablemente las personas no lo tienen. Y crees que sea… Bueno, ahorita me vino a la mente el tema de que a los adolescentes, a los niños, no se les recomienda que abren una red social tan en temprana edad. Será también por el tema de madurez, ¿no? Como para entender que lo que están subiendo, que lo que están compartiendo en su red social se va a quedar ahí para siempre, ¿no? Pues sí. Y bueno, también por ahí había oído mucho el tema de a las mamás concientizar, pero decir, oye, no subas fotos que ridiculicen al niño, porque también es un tema que puede causarle problemas más adelante al hijo, al sobrino. Hay un video que están unos papás como en un cine, no sé si lo han visto, y unas personas hicieron con inteligencia más grande a su hija, o sea, era una bebé, pero la hicieron así, ¿no? Entonces va a empezar la película, sale el video y ella les empieza a decir, mamá, papá, soy tal, y ellos se quedan así como que, ¿cómo que eres tal, no? Si eres una bebé, ¿no? Y les empieza a decir, por favor, cuiden mi huella digital, o sea, no lo hagan antes de tiempo porque pueden robar, suplantar mi voz, mi rostro, o sea, como que les empiezan a dar a concientización de que, oigan, pues no suban fotos de sus hijos, ¿no? No subas fotos mías porque pueden ocuparlas o ya sea mi voz o lo que sea o cualquier documento para cualquier circunstancia y suplantar hasta mi identidad. Entonces sí es como bien importante tener en cuenta que si vas a hacer eso, pues que sea con el mayor cuidado y el mayor brindaje de tus redes porque pueden agarrar cualquier persona esa foto de ese niño o niña o adolescente y venderlas en grupos horribles que ya saben de qué son, ¿no? Entonces sí es importante. Nunca sabemos quién está atrás del otro lado de la pantalla. Ajá, justo, sí. Entonces eso te vuelve muy vulnerable y evitemos utilizar esta parte. Voy a hacer un paréntesis porque antes de entrar al aire platicaba con ella ¿Cómo viste el eclipse? ¿Dónde viviste el eclipse? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estabas? Porque a mí sí me emocionó mucho ese fenómeno natural. ¿A ti cómo lo viviste? ¿Cómo viste el eclipse? A mí también me emocionó porque yo cuando fue el anterior pues estaba una niña. Estaba muy chiquita. Estaba muy chiquita. Ni siquiera me acuerdo de nada. Fui a CEU con mi prima hermana y con sus amigos. Nos fuimos a CEU a disfrutar el eclipse y a ver a nuestros cantantes. Ya te comentaba que hay una cantante que se llama Daniela Espala que es nuestra cantante favorita de todos los que íbamos y va a estar ahí, ¿no? Entonces fue una cuestión bien rara porque empezamos a notar que cuando estaba como el eclipse, como en su punto, como que empezó a hacer aire y así como que ¿por qué hace este aire en primavera? O sea, está como extraño. Porque aparte como que hizo frío. Hizo frío. O sea, mucho calor. Ajá, fue raro. Bajó la temperatura. Fue muy raro. Y aparte a mí me empezó a dar como sueño. Sí, sí. Dije, ¿qué será? ¿Cómo lo sabes? Yo estaba ahí. Ajá. Dolor de cabeza, dolor de ojos. Sí, yo sí me sentí como rara. Aunque no hubieras visto el eclipse en vivo, por ejemplo, sí yo me entendí varios compañeros, amigos, que me decían, es que, ¿sabes qué? Me dio mucho sueño, me dio dolor de cabeza. Me ardían los ojos. Este, mis mascotas tenían una actitud, una actividad diferente. Rara. Sí, sí se notó como el ambiente raro. Como que la gente se empezó a mover porque realmente había muchísima gente y el ambiente se sentía como muy tenso. Entonces, y le decía que había como lugares en donde había lentes que podías ver si no traías o se te formabas y a los que llevábamos pues de cada rato, ¿no? Pero se veía espectacular. O sea, con los lentes, lamentablemente no nos tocó que fuera todo porque hubiera estado bien bonito. Nada más fue una parte. Pero sí, cuando ya se sintió como que el mero punto fue cuando de, ay, no, aquí está pasando algo extraño. Aparte bajó el calor porque ahorita está haciendo mucho calor. Cuando ya se empezó ahí fue cuando ya tenemos calor. Ya se fue. Olvimos a la temperatura. Ajá, pero sí fue muy bonito el poder ir con ellos y estar ahí con más gente porque había niños, había abuelitas y explicándoles a los niños. Vi en muchas familias. Entonces, sí fue muy padre. Pues fíjate que en el programa pasado tuvimos una cápsula con nuestra ciberamiga Samantha Mantanguiano, ella nos habló sobre el eclipse. Y platicando juntamente de esto, bueno, no sé, Jorjito, ¿vamos a ir a la cápsula? Sí. Bueno, platicando de esto, salió el tema de, oye, ¿y algún día ahí yo ir caminando o me puede caer un resto de alguna sonda espacial o de algún satélite que ya el satélite Morelo debe estar ahí pudriéndose, no sé, en esta órbita? ¿Qué tan factible es? Porque de repente en YouTube ves videos de, cayó, ya sabes, ¿no? Un satélite o no sé qué. Y ya destrozó el carro. Oye, eso sí puede pasar, o sea, sí puede pasar que de repente. ¿Quién sabe? Me decía, pues si un meteorito cae ahí, nos mata, eso es posible. Entonces, esta semana nos hizo una cápsula muy interesante acerca de la basura espacial. Vamos a escucharla y regresamos. Regresamos. Vamos a escucharla. No se vayan, no se vayan. No se vayan, regresamos a leerlos. Ha llegado el momento de la cibercápsula de la semana. Escúchala con atención y compártela. Ya que conocimiento adquirido y no compartido... Es conocimiento perdido. Dale play. Dice María Moliner que basura deriva del latín que significa barrer. Basura es la suciedad o conjunto de desperdicios de cualquier clase. Y los desperdicios son una parte no aprovechable de una cosa. Como los satélites que según la UNAM, posiblemente hay 5.000 orbitando sin funcionar. Y si además agregamos sondas, restos de naves y de lo que no estamos enterados, pues ahí tenemos un problema de basura especial. Como ya lo demostró el gran Galileo, no importa si el tamaño de basura es un milímetro o un centímetro o un metro, ya que la velocidad del movimiento es la que realmente causa daños, por lo que cualquier cosa podría cruzar como un bólido y afectar un satélite o una nave. Algunas películas muestran el riesgo real de la basura espacial, el cual es que se puede colisionar con los satélites y dejarnos sin comunicación, o peor, sin saber un acontecimiento climatológico importante, o hasta golpear la estación espacial o alguna nave tripulada y poner en riesgo vidas humanas. ¿Me va a caer algo de basura espacial en la cabeza? Es muy improbable, porque antes de llegar a nosotros, nuestra hermosa atmósfera los destruirá. O si es muy grande, lo fragmentará en pedazos chiquititos, haciendo que sea casi nulo el riesgo. La realidad es que hacerse cargo de ella es complicado, ya que las alternativas son los cohetes de reingreso que apenas Elon Musk ha estado probando, o láseres que los destruyen. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué proponen? Pues primero terminar con la basura que hay en la tierra, ¿no? Después, no sé. Ya nos vamos más lejos, ¿no? Después nos vamos a la que está allá. Oigan, muchas gracias a quien nos está viendo por Facebook, en Facebook Live, muchas gracias, estamos por Orbe Promo en vivo. Hola, Luis Wilkinson, es que tu nombre, amiga. Hola, también está la Academia. Ay, amigos de la Academia, nos dicen saludos a la banda de Academia. Quiero mi playera de los Thunderfats, sí, por supuesto. Sí, mira. Qué pañoncito. Está Zunem, hola Zunem, buenas noches, saludos. Lois, qué buena onda, es paisana de la bella alcaldía de Azcapotzal. Sí, ella viene desde la… Por supuesto. Desde allá. La remanda república de Azcapotzal. Sí. Nos dice, si presiono control al Supreme y mato procesos, eso me hace un criminal. Pues probablemente todavía no esté tipificado por ahí, ¿verdad? No estás dando ideas, Arón. No estás dando ideas. No estás dando ideas. Si me paro afuera de un cibercafé y me robo la señal, eso me hace un cibercriminal. Pues si te paras afuera de una… ¿de qué? Es que el internet ahorita pues ya es gratuito. Pero pues sí te… Bueno, el de la ciudad es gratuito. Pero luego, yo no me fiaría en el de la ciudad. Por favor, no lo hagan, no lo hagan. Nos pregunta qué es el derecho al olvido. Vamos a tener una invitada en el siguiente programa que está muy enfocada. Ella, de hecho, es abogada, pero también tiene… es como una combinación rara también ahí en la parte digital y en la parte de ciberseguridad de derecho. Como abogada digital, ¿no? Es una abogada digital. La verdad es que hay muy poquitas en México y ella es una muy buena y creo que por ahí podemos platicar más acerca de cómo ya están tipificando los cibercrímenes, que cómo los castigan. Claro. También es un súper temazo, ¿no? Saludos, Ernesto. Saludos, Claudia. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por compartir, chicos. Gracias por darle like para que lleguemos a más personas. Y bueno, pues en esta segunda etapa de la entrevista, ¿qué vamos a platicar? Antes que nada, muchas gracias. Gracias por sus comentarios y síganos en las redes sociales, en Facebook o Rebeck Promo, en Spotify, en Dessert, en Radio En Vivo. Estamos completamente en vivo y a todo color, como ya lo vieron. Oiga, saludos a los que van escuchándonos de regreso a donde quiera que vayan porque ya terminó el trabajo en Viernes Social. Si vas en el transporte, si vas en el carro, si estás listo para la fiesta, escúchanos y esto te va a ayudar a ser un súper amigo ciberseguro. Exacto. Oye, pues… No duden, aparte de esto, sus preguntas, sus comentarios, los estaremos leyendo más adelante. Quiero presumirles que hoy esta ciberamiga nos trajo un regalazo porque queríamos platicar de ingeniería social, ¿no? Porque ahí me compartió… De hecho, le platicaba que hubo algo muy gracioso porque yo compartí un video de Claudia Sheinbaum promoviendo una plataforma de inversión. Entonces, en varios grupos me decían, es que no hacemos proselitismo político y pues no vamos a entrar porque Claudia la está promoviendo. Y yo así de, pero es un dick fake, es falso. O sea, el video falsearon y nosotros decíamos, pero si se nota. Así es que los invito a que vean, estamos en Facebook como los ciberamigos. Vean el video, por favor, y díganme si se nota que es inteligencia social. Si podrían caer o no. Y no estamos haciendo proselitismo. Oye, cuéntame, aquí en Expresión Forense escribiste un superartículo, Ingeniería Social desde el punto de vista de la criminología. Cuéntame. Sí, bueno, quise como abordar ese tema porque aparte de la Ingeniería Social me encanta y mis amigos de la revista Expresión Forense, que les mando saludos a todos, siempre me han apoyado para yo poder compartir todo lo que he estado estudiando. Entonces, siempre trato de que sean temas como más innovadores o temas que es difícil encontrar. Entonces, el solo hecho de poder estudiar la parte de la Ingeniería Social que sabemos, pues es prácticamente como una manipulación a cometer el error humano, ¿no? Claro. Hacia las personas. Entonces, desde el punto de vista de mi carrera, pues si yo quiero prevenir que tú caigas en una estafa como la que estábamos hablando, pues entonces tengo que explicarte qué están haciendo ahí, que están ocupando la Ingeniería Social para decirte, ¿sabes qué? Pues mira, mete tanto dinero, como yo soy una persona influyente, pues vas a ver que te va a ir súper bien y vas a tener ganancias, ¿no? Y de hecho, cuando Nelly lo compartió, ahora ya en LinkedIn alguien sí le puso, de que mi mamá seguro lo ve y paga el dinero. Y cae. Entonces, pues eso es Ingeniería Social. Obviamente, la podemos ver, y era lo que les platicaba a ustedes dos la otra vez, pues en muchos ámbitos, o sea, como puede ser algo que te pueda servir para vender algún producto o servicio, como algo que te puede servir para poder delinquir. Claro. Entonces, sí tiene como que estas dos, pues, vertientes prácticamente. Aquí vienen… Hablemos de lo que son los cibercrímenes más conocidos, más usuales, y de los que han tenido más ponche en los últimos tiempos, ¿no? Sí. Semanas, días, quizá meses atrás. Hay un tema que a mí en lo particular me pareció sorprendente, más que nada por la forma a quien va dirigido, ¿no? Sí. Y es fraudes románticos. Háblanos sobre ello, a ver. ¿Qué es un fraude romántico? Bueno, los scams románticos o los fraudes románticos, pues prácticamente lo que hacen es que los cibercriminales buscan personas para poderlas embaucar y de esta forma, pues, obtener algún beneficio que por lo regular es dinero, ¿no? Entonces, por los casos que he estado viendo y que les he compartido, pues vemos que lamentablemente las víctimas son mujeres y son mujeres ya de una edad, pasando a lo mejor los 50 años, que son como que lo que hemos notado, ¿no? Entonces, prácticamente las encuentran en redes, que por eso les digo que para que tienen su red abierta, entonces si tú agregas a tal persona y empiezan a escribirles y empiezan a hablar con ellas y todo, ¿no? Así como para hacer este… como romper el hielo y todo eso, ¿no? Y ya cuando ya empiezan a empezarlas como a decirles cosas bonitas y a jugar como esa parte que decíamos como del sentimiento de que alguien quieres que esté, pues, ahí contigo y todo eso. No, pues, que te habla bonito. Que te habla bonito cuando el marido te dice, ya está la comida, pues, alguien que te habla acá, obvio, ¿no? Despierta tu… esa sensación de cercanía. Ajá. Empiezas a suplir. Y empiezas a tener confianza. Exacto. A suplir esa necesidad, ¿no? Y como empiezan así a tener tanta confianza y es cuando después ya empiezan así de… Oye, bueno, y dependiendo de lo que se quiera disfrazar el que esté del otro lado. Ah, claro. Porque sí he escuchado que muchas veces les dicen que son militares, que están en ciertos países lejos, que necesitan dinero para poder ir a verlas, regresar con ellas, etcétera, ¿no? Entonces, como empieza todo este juego de manipulación, de ingeniería social exactamente, pues, las personas empiezan a caer o estas mujeres empiezan a caer de que, ay, pobrecito, pues, no tiene para el boleto de avión a venirme a ver. Pues, le suelto cierto dinero. Y así empiezan. Y ha habido gente que hasta ha perdido su casa porque la ha hipotecado por mandarle dinero a esas personas. ¡Qué fuerte! O sea, sí ha habido personas que de plano, sí ha estado tan intensa esa ingeniería social, que han soltado mucho dinero y muchas cosas, ¿no? Que era lo del tema de… De Luis Miguel. De Luis Miguel. Los que tienes que platicar. Cuando yo vi, me dijo, mira, te voy a mandar un video, chécalo, ¿no? Porque habíamos hablado que una señora, ¿de dónde? ¿Nicaragua? Ah, es de Nicaragua. Sí, decía que era de Nicaragua. Pues, llegó a España, al aeropuerto España, con la intención de ver a Luis Miguel, ¿no? Porque Luis Miguel le había dejado una serie de mensajes. Ok, ya venía mensajeándose, ¿no? Es que, bueno, ajá, ella dijo que en redes sociales Luis Miguel la contactó. O sea, como les digo, ¿no? Así se fue, su modo superando y este cuate fue de voy a buscar a alguien, me voy a hacer pasar por Luis Miguel. Entonces, hizo pasar por Luis Miguel, empezó a hablar con ella y todo. Y, este, no, no, en la nota, bueno, no dice si hablar, hablaban también por WhatsApp o nada más por Facebook, ¿no? El chiste fue que ella después, pues, de plano, ella le soltó como 10 mil euros, creo, más o menos, y le dijo que se quería casar con ella. Entonces, esta mujer viajó a España a casarse con él. Obviamente, pues, Luis Miguel nunca llegó, el tal Luis Miguel, ¿no? Sí, claro. Pero ella decía que fue lo que nos causó como mucha controversia de que es que a mí no, no me duele el dinero, me duele los sentimientos y la decepción de esta parte. De que no era Luis Miguel. De que no era Luis Miguel. Entonces, sí fue así de que me, de tanto, y luego en ese video, en ese, que en la cápsula que pusieron este ejemplo, sacan un audio de la voz de Luis Miguel y cuando tú la escuchas, pues, no es Luis Miguel, o sea, es un robotizado. Y ella hasta le decía, es que te extraño y me haces falta, o sea, ya estaba tan inmersa en eso, imagínate cuánto tiempo hizo el ciberdelincuente para poderla tener ya en ese nivel. O sea, pues, hubieron que haber pasado meses. Sí, sí, sí. O sea, no fue de que ya en una semana ya le dio el dinero, ya se fue a España, no fueron meses. Entonces, pues, ellos cuando ya detectaron que la persona ya estaba, o sea, era un blanco fácil, pues aquí, de aquí me voy a ir, a ir, a ir, y pues obtuvo lo que él quería, ¿no? Que fue, pues, el dinero. Imagínense, pues, la persona viajó desde, o sea, no sabemos en qué parte del país está, o en qué país está, porque bueno, es de Nicaragua, pero no sabemos si estaba allá en Europa o si estaba en su país y se fue hasta España. Fíjate que vi por ahí también, en un, no me acuerdo si fue un youtuber, y alguien de ahí del auditorio me dirá, este, un chavito que hizo una, la fiesta cumpleaños de su perro, y entonces invitó a cien artistas famosos, ¿no? Pero ya sabes, Robin Williams, Julia Roberts, este cuate de Iron, a todos les empezó a mandar mensajes directos, ¿no? Entonces yo dije, blanco fácil para cualquiera que tuviera un perfil, este, falso de alguno de ellos y decir, ay, sí, yo voy a tu fiesta, ¿no? O sea, ¿qué tenemos esa necesidad de que la gente voltee, nos vea, o la necesidad de views? Porque hay muchos jóvenes que, que, que viven muy pendientes y ya se volvió como un tema de adicción, de ver cuántos likes tengo, ¿no? ¿Cuántos seguidores consigo? Ya ves que hay una, en Netflix hay una serie que se llama, es algo de las redes sociales, que yo no recuerdo bien ahorita el nombre, pero sacaban una escena en donde una chica se toma una foto, un adolescente, menos de 20 años tenía, y la sube y ella espera que le lleguen likes y me encanta y te ves bonita y así, y al contrario, empiezan a decirle, es que te ves bien mal, tienes esto, tienes, no sé, yo conozco, empiezan a atacarla, el dilema de las redes sociales se llama. Ah, anótelo, no la he visto. Está en Netflix, no la, véanla, porque eso trata exactamente de eso, así de que la gente busca reconocimiento, pero cuando no la tiene, imagínate el impacto de esta adolescente en que en lugar de que vea cosas bonitas, se expresen cosas bonitas, expresen cosas que ella no quiere escuchar, ¿no? Entonces, pues puede terminar en algo peor. Está muy bueno ese documental, ya tiene tiempo que salió, pero así hasta fue de ahí de que, pues puedes hasta borrar tus redes sociales y no va a pasar nada si no vives con ellas, porque si te quedas así como que pensando y si mejor las borro porque ya es algo que te impacta. Necesidades afectivas, soledad, vulnerabilidad social. Sí, todo eso. Social y vulnerabilidad emocional son lo que en un conjunto es lo que se hace para que el atacante tenga a la mano este tipo de personas, ¿no? Personas de perfiles, ¿no? Porque ellos me imagino que los buscan, o sea, no van a estar nada más le mandaron a Nelly nada más, o a mí, sino imagínense cuántas personas se están buscando y no nada más es un ciberdelincuente, o sea, son muchos, son grandes, mucha gente. Ajá, y aparte seguro ya usan la inteligencia artificial para perfilar. ¿Cómo te perfila Facebook, no? Mujer, cuarenta años. Ándale, también podría ser. En una relación complicada. Y todo eso. Hacemos más fácil nada. Y hace tiempo también le escuché de un caso parecido de que este delincuente estaba haciendo pasar por un doctor muy famoso y pues el doctor pues físicamente se veía bien y todo. La persona que también la quiso como engañar, de repente sí se dio cuenta, o sea, sí como que sí le dio como dinero, pero después como que ya se dio cuenta, entonces fue así como que voy a buscar, buscaron al doctor, ella buscó al doctor real y lo encontró en sus redes y le dijo, oye, están suplantando tu identidad, o sea, alguien se está haciendo pasar por ti y el doctor le dijo, es que tengo un problema con eso porque hay muchas mujeres que me han escrito que está pasando eso y yo les digo, es que yo no soy, es alguien que está suplantando mi identidad porque la persona esta, el ciberdelincuente, tenía fotos de él porque pues él es un doctor reconocido, por supuesto que va a haber información en internet, entonces la mujer fue a buscarlo y le dijo, oye, le dijo, es que tengo ese problema porque pues está pasando y me pasa continuamente, entonces yo ya no sé qué hacer al respecto. Claro. Entonces sí es. Vamos a ver qué nos dicen en las redes sociales, Nelly. Buenas noches. Ay, Arodi, hola. Buenas noches. Qué bueno que llegaste, estábamos hablando justo de las estafas románticas, ¿verdad? Sí. Que nos dice Luis, Black Mirror tiene un capítulo similar que justo toca el tema de la necesidad de aceptación a través de las redes sociales, ¿cierto? Sí, sí, tiene uno. Sí, sí, sí. Está muy bueno, véanlo. Está muy, está muy bueno. Black Mirror tiene capítulos bien interesantes. Correcto. Y entra ahí otro tema, por ejemplo, que me comentabas, los adultos mayores están siendo utilizados como mulas por los ciberdelincuentes para traficar. Sí, que prácticamente va relacionado con la estafa que venimos hablando. Entonces también hubo un caso de una señora de 80 años, no recuerdo que ella estaba en Estados Unidos, que pues dieron con la persona, o sea, sabían que estaba pasando eso con el delincuente y todo, y pues ella la utilizaba para que sacara cuentas y depositaran ahí el dinero pues ilícito que él hacía de otras estafas y pues lo distribuía, ¿no? Pero ella simplemente dijo, o sea, ya dieron con él, ya sabemos, pero yo no me importa si me voy a la cárcel por él. Así literal a la señora, de plano dijo, a mí no me importa, yo lo amo, no me importa que me esté usando para esto. Qué fuerte. Y es la donde abordamos pues lo tema de los adolescentes, que era lo que les platicaba a la otra vez, de que tengo un proyecto con unas amigas, compañeras, que se llama Ciberdefensoras, y las cuatro tenemos perfiles diferentes, nos conocimos por asares del destino y todo eso, y el proyecto está siendo enfocado hacia adolescentes y padres de familia. Entonces hemos ido a algunas escuelas a dar charlas, que espero que algún día vengamos todas aquí a platicar con ustedes. Micrófonos abiertos para ustedes. Y nos hemos dado cuenta que los adolescentes de preparatoria, unos de unos 13, 15, 18 años, no tienen como conciencia en cómo cuidarse entre las redes sociales o el ciberespacio, ¿no? Les explicábamos ese día, no, que el doble factor de autenticación. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se pone? Claro. Es que no sabemos, ¿no? Les hablábamos los de las deepfake, ¿no? De estos videos o imágenes que puedes, pues, cambiar, ya sea los rostros y todo eso, de que no compartan ciertas imágenes. Si tú ves la cara de los jóvenes, de las tantos chicas y chicos de que, chin, ya compartí mis nudes, o ya hice esto con tal aplicación de inteligencia artificial, ya hice, ya desnudé el cuerpo de alguien, ¿no? Entonces tú te das cuenta cuando estás hablando de los temas y ellos ya hicieron eso, reaccionan. Sí, claro. Entonces cuando les empezamos a hablar de tips de cómo cuidarse y todo esto, sí se ve totalmente la reacción. Y cuando hay papás también ahí son los que más preguntan, oye, ¿y cómo le hago para esto? ¿Cómo blindo mis redes? ¿Cómo pongo esta parte? ¿Qué puedo, qué contenido sí puedo subir y qué no? ¿Cómo me puedo cuidar? Y ellos, algunos sí, o algunas sí se acercan, así de que, oye, pues me ayudas, pero hay otros que de plano, pues no tienen como ese ímpetu de que me quiero cuidar, sino que de que ya están haciendo, ya están provocando situaciones que no deberían de ser. Entonces, ahí andamos nosotras dando charlas en algunas preparatorias y esperamos pues ir a más lugares. Hablando de eso, ¿dónde te localizamos? Yo estoy, tengo una página de Facebook que se llama Criminóloga Corporativa Informática Mirna Zárate, también estoy en varios proyectos, como este bueno que traigo aquí, no sé si se ve, es con mis bandita de criminólogos y criminólogas que se llama Criminologiando, estoy también con Black Criminology y hay otro que se llama Cefim, que son pues de mis compañeros, colegas ya más hermanos de todo, de profesión y todo, ya nos queremos mucho todos, entonces ahí me pueden encontrar también con ellos para, en algunas charlas y todo eso. Perfecto. Pues estamos casi por terminar este. ¿Cómo crees? Este programa. Se nos ha ido. Se me quedaron como muchas preguntas. Como mil preguntas. Síganme. Podemos hacer parte dos. Esto de diez principales fraudes, íbamos en uno, estafas de lotería y premios, fraudes de empleo, phishing, phishing, sextorsión, scam de inversiones, fraude en redes sociales. Podemos hacer diferentes partes y hablar de todo eso, ¿no? Estafas de caridad falsa, uff, esa también es un buenísimo. Los que ves ahí afuera pidiéndote dinero que son de no sé qué organizaciones, se pueden ahí. Sí. Le se nota. Oye, Mirna, pero para cerrar, ¿cuáles serían, pues no sé qué, tres consejos? Tres consejos que nos podrías dar sobre los usuarios que se levantan todos los días, que se acuesten cada vez más seguros. Que se acuesten cada vez más seguros. Ok. Bueno, primero, yo creo que el punto clave es concientizar. O sea, que tú vayas y busques, aunque sea información básica, que te metas a pláticas o que escuches este tipo de foros o busques videos en donde quieras aprender qué es ciberseguridad para que tú puedas cuidar y cuidar también a los demás. No creo que ese sería el punto clave. Como lo vengo diciendo, la parte de las redes sociales, de que tengas todo más seguro, eso también es importante porque de ahí sale mucho el robo de identidad y que luego ya mi página me suplantaron y ya están pidiendo dinero con mi nombre, entonces es todo un problema. Yo creo que esa sería otra parte. Y que, pues que los papás y las mamás se acerquen a platicar con sus hijos en cuanto a lo que pueden hacer si ya tienen redes sociales, porque es una parte clave de que hay muchos adolescentes que están pues compartiendo fotografías de cierta índole y hay veces que los papás se enteran hasta que esas fotografías ya llegaron a muchas personas, entonces creo que el tema de que podamos apoyar a los papás o abuelos o personas que no tengan el tema, pues que también como, o sea, que lo conozcan. Yo creo que esos serían como los puntos, que se acerquen, que hablen o que escuchen, si tienen alguna pregunta, que escriban, porque sí es importante para protegernos y todos, no nada más adolescentes, sino cualquier persona. Y hablando de eso, para que se acerque también el Día del Niño. Ah, sí, por favor. Y tenemos un programa muy especial para ese tema, que próximamente estaremos compartiéndolo. No queda más que agradecerte, Mirna, muchas gracias por estar aquí, por estar con nosotros el día de hoy, al público que nos acompañó el día de hoy también y al que nos estará escuchando a lo largo de las reproducciones, esto se va a quedar grabado y va a estar a disposición de ustedes en diferentes plataformas. Estos delitos han tenido impacto considerable en la economía, en la confianza, los consumidores, la seguridad nacional ha sido una parte importante en esta parte y la importancia de fortalecer las medidas de ciberseguridad en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, gracias y síganos en nuestras redes sociales, estamos como los ciberamigos. Muchas gracias a todos, muy buenos días, saludos y noches. Bye, chao. Gracias, Mirna. Gracias por acompañarnos en este espacio, esperamos se hayan divertido. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, dale like y comparte con todos tus amigos para que estén más seguros en esta vida digital. Los esperamos en el próximo programa donde tendremos información sobre tecnología, noticias y más contenido sobre temas de tu interés. Ciberamigos, ¡los esperamos! Ciberamigos, ¡los esperamos! Ciberamigos, ¡los esperamos! Ciberamigos, ¡los esperamos! Gracias.